Yo siempre con una visión que iba a firmar si era algo positivo para mí o algo bueno. Y el club siempre estuvo en tanto de toda la situación. Obviamente que el contrato con San Rezo me avala como para seguir jugando a lo que es cualquier competición que se entienda. Y eso fue lo que me salió. Tengo un contrato con el Bahía y me tengo que presentar cuando termine el tema de la Copa. Lo que decíamos todos es llegar a la final. Después me tendré que presentar en el Bahía. Ellos son los que van a tomar la determinación si me quieren en ese momento o piensan que no. Pero bueno, yo tengo un vínculo con ellos y tengo que respetarlo. Para ser todo el jugador que sos y lo que significan para San Rezo. ¿Por qué creen que alguien pudo haber utilizado la palabra traición con respecto a lo que firmaste vos? ¿Por qué no estar en el lado de la situación y hablar sin saber? Por eso, sanaron muchas cosas. Por eso, la gente que me conoce y muchos del club saben que eso no es cierto. Y siempre, el club siempre estuvo al tanto. Desde la primera vez que yo hablé con el club ahí, ahí que estaba la intención, que querían hablar conmigo. Y yo siempre lo supieron. Así que yo estoy muy tranquilo. Pero tampoco quiero hablar mucho de eso porque estamos en una situación importante para el club, que es el tema de jugar la semifinal con... De la Libertadores, que es tanto realmente el club quiere y obviamente también los jugadores. Y tenemos esa mentalidad puesta en eso. Entonces, después se verá, una vez que terminara la copa, me tendré que presentar. Y bueno, después como dije así, yo tomara la terminación. Pero bueno, quiero pensar en eso. Quiero pensar en lo que es el mío. Es un partido decisivo. O sea, lo que toda la gente se lo ha hecho siempre. Siempre hay que estar en este lugar, por el tema de la copa. Así que estamos concentrados en eso. Gracias. Gracias.